Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos a Meganoticias Salamanca. Arrancamos con la información más importante, aquí y ahora. ¿Peligran empleos del sector automotriz por presión de Donald Trump? ¿Japoneses afirman que Guanajuato es un estado seguro? ¿Bajan cifras de verificación vehicular en la entidad? Hoy le presentamos a Esteban y Deciré, un baile que los ha llevado a recorrer el mundo. Noche de viernes 13 de enero, nosotros estamos listos, preparados y con toda la actitud positiva para llevarle la información más importante generada en Salamanca durante las últimas horas. Yo soy Moisés Mendoza y a nombre de todo el grupo de profesionales que hacemos posible esta transmisión le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que además de sintonizar por el 210 de Megacable también puede sintonizar a través de www.meganoticias.mx En la sección Tu Ciudad selecciona Salamanca y estamos totalmente en directo para llevarle la información más importante de esta ciudad. También puede marcarnos a nuestro teléfono en el estudio, es el 1260407 seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta oficial Meganoticias Sal y también en nuestra cuenta oficial en Facebook nos encuentra como Meganoticias Salamanca. Vámonos con la información y es que el día de hoy dio arranque un evento muy importante para los almantinos y para particularmente los que laboran en la empresa Mazda Motor de México. El día de hoy hubo una importante agenda en esa zona y Alfonso Aceves del Olmo, secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz de la CTM informó que algunos empleos para guanajuatenses del sector automotriz peligran debido a la presión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. La planta General Motors que opera en San Luis Potosí ha reclutado a 700 trabajadores guanajuatenses y existe proyección para contratar más mano de obra procedente de esta entidad. Sin embargo, esto se podría ver frustrado por la amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer un arancel del 35% a las empresas armadoras que fabriquen unidades automotrices en México y las quieran vender en Estados Unidos. Así lo dio a conocer Alfonso Aceves del Olmo, secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz de la CTM. Yo no le veo tantas posibilidades de que lo pueda aplicar, muy difícil saberlo, es un personaje impredecible totalmente, pero pues el día 20 ya sabremos algo mucho más concreto, seguro, y yo espero que las noticias sean buenas. Me preocupa las plantas que están instaladas en México ya, ahí no ha tocado nada, pero yo insisto, me gustaría esperar al día 20 a que él ya diga lo que va a hacer o a sus primeros famosos 100 días para saber exactamente qué medidas va a tomar. Desde hace siete años, la planta General Motors en San Luis Potosí ha generado un importante número de plazas laborales, pero en estos momentos el crecimiento del clúster automotriz en esta región del país se ve amenazado por la postura del presidente electo Donald Trump. Les puedo decir que en San Luis Potosí ya nos acabamos a la gente, ya no hay, así de grande es su industria y siguen llegando, estamos llevando ahí en las motos gente de Guanajuato precisamente, cuesta muy caro pero ya no hay otro remedio. El líder sindical de la CTM reconoció que el aumento al salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador, aunque resaltó que los miles de agremiados al sector que representa no perciben un salario mínimo. En las imágenes Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Y como parte también de los temas que surgieron en este importante evento donde se congregaron importantes personalidades del sector político, empresario y automotriz, en este mismo sentido, Yasugisa Suzuki, cónsul general de Japón en León, comentó que los japoneses en Guanajuato se sienten muy seguros. Aunque el pasado mes de octubre un directivo de la empresa Mazda fue víctima de secuestro, los ejecutivos de la empresa automotriz japonesa se sienten seguros y protegidos con la presencia de la gendarmería que el gobierno federal mantiene en los municipios de Salamanca, Irapuato León, y ha bajado incidentes en los lobos de ferrocarril, etcétera, etcétera. Estamos agradecidos por el gobierno federal que ha enviado gendarmería, que ha fortalecido la seguridad en Guanajuato. Yasugisa Suzuki dijo que los directivos de Mazda mantienen comunicación permanente con el centro de comando, comunicaciones, cómputo, control, coordinación e inteligencia del puerto interior, y las recomendaciones que reciben las transmiten a la comunidad japonesa que radica en Salamanca. Muchos japoneses se sienten muy agradecidos por este ambiente de agazajos o que nos sentimos aceptados. O sea, no todos los países son así. Hay algunos países más fríos, más frescos, pero aquí la gente son más amigables. Muchos japoneses se sienten felices de estar aquí. El representante del consulado japonés indicó que dentro del ramo automotriz, México tiene ventaja y un gran futuro por contar con una fuerza laboral joven que permite al año una producción de 3.5 millones de unidades, en tanto que la exportación obedece a casi 3 millones de vehículos que encuentran mercado en Estados Unidos, Europa, toda América Latina y países como Turquía. En las imágenes Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Y con esta información nos vamos ahora al reporte de la calidad del aire. El día de hoy el Instituto de Ecología le informa que la calidad del aire en Salamanca sigue siendo de precontingencia ambiental. El promedio móvil de las últimas 24 horas reporta 33.43 partículas por billón de dióxido de azufre. En la estación Cruz Roja hay 132.47 microgramos por metro cúbico de partículas menores a 10 micras. En la estación del DIF, esta medición es la que está causando la precontingencia ya por tres días consecutivos. Usted debe evitar las actividades al aire libre y acudir al médico si presenta síntomas respiratorios o cardíacos. Vamos a nuestra primera pausa comercial, no le cambie. Regresamos. Más adelante, bajan cifras de verificación vehicular. ¡No inventes! Vive del ordinario a lo extraordinario en Pabellón Guanajuato. Arranca 2017, el año de la innovación. Conoce todo lo que impulsa el desarrollo en nuestro estado mientras te la pasas súper. Vive la experiencia GTO y compra lo hecho en Guanajuato. Visítanos durante la Feria de León y recuerda... Si es marca Guanajuato, es bueno. Gobierno del Estado. Abre la puerta a la manera más cómoda y divertida de comprar y que solo en CJ Grand Shopping puedes encontrar. Sintoniza el canal 108 y podrás obtener en tu primera compra un cupón del 10% de descuento para utilizarlo en la siguiente compra que realices. Este es un beneficio exclusivo para ti que eres suscriptor de Megacable en CJ Grand Shopping. ¿Lo ves aquí? ¡Lo compras aquí! Oigan, ¿por qué no contratamos Netflix? ¿O cómo se llama? ¿Para qué? Si ya lo tenemos. Megacable Play. Tiene televisión en vivo sin costo. ¿No lo sabían? Tiene miles de películas y series. Y además, HBO Go, ESPN Play, Fox Play y mucho más. ¿Cómo la ven? Megacable Play. Ya lo tienes. Porque todos queremos conservar a nuestra esfera azul, te invitamos a pensar verde. Todos podemos ayudar. Solicita tu estado de cuenta electrónico y colabora a ahorrar papel. Domicilia tu pago a tu tarjeta de crédito o débito. O si lo deseas, utiliza los centros de cobro más cercanos a ti. Son prácticos y seguros. Con Megacable, piensa verde. Estamos de regreso en Meganoticias Salamanca, en este segundo bloque informativo. Pasamos a más información. Le damos a conocer sobre una disminución importante en el índice de verificación vehicular. Al respecto, el titular del Instituto de Ecología, Juan Ángel Mejía, informó que esta verificación vehicular bajó hasta en un 35%. A raíz de la implementación de la prueba dinámica en los centros de verificación en el municipio, a seis meses de haberse instalado, la operación de los verificentros, los índices, han bajado en un 35%. Así lo explicó el director del Instituto de Ecología, Juan Ángel Mejía Gómez. Vamos subiendo. La verdad fue muy bajo. Saben que este camino del estático a dinámico nos ha costado mucho, en el sentido de que no teníamos suficiente infraestructura para la verificación, pero ahorita vamos subiendo. Fue desde el año pasado que empezamos con un 20%, vamos a más o menos un 35%. Indicó el funcionario que espera repuntar en este año los porcentajes que se tenían con el sistema estático, el cual se quedará para cierto tipo de vehículos como tracción y doble tracción. Mejía Gómez indicó que las autoridades de los distintos municipios estarán implementando operativos pertinentes para que los usuarios tomen conciencia de verificar sus vehículos. Informó para Meganoticias, Miguel García. Y extendiendo este tema, mi compañero Miguel García fue hasta un verificentro, estos verificentros nuevos, dinámicos, donde se dio a conocer y parte del personal encargado de hacer las revisiones, que de tener 45 revisiones o aplicaciones de verificación diarias, ahora se realizan entre 10 y 15. A pesar de los constantes operativos que se realizan en el municipio, los automovilistas han dejado de realizar la verificación a sus autos de la prueba dinámica, lo cual ha disminuido en un 35%, así lo dio a conocer Felipe Parrangel. El sistema se está aplicando ahorita en vehículos del modelo 2000 en adelante. El sistema se está aplicando en modelos 99 para atrás. Este sistema nos ayuda porque tenemos un quinto gas que son los óxidos de nitrógeno, que son los más dañinos al medio ambiente. Si en esta prueba, si algún vehículo se excede del parámetro máximo permitido de óxidos de nitrógeno, automáticamente el sistema nos lo rechaza. Indicó Parrangel que de 40 vehículos que se acercaban a verificar actualmente con la prueba dinámica, solo 10 o 15 lo hacen al día, por lo que para ellos es una disminución de autos que verifican en forma y tiempo. Nos manda una hoja de rechazo, le explicamos al cliente cuáles son los pasos a seguir y se les da un plazo para que arreglen su vehículo. Dependiendo de la terminación de placas que traiga su vehículo, el plazo se les extiende. A pesar de que se les explica a los automovilistas muchas de las veces el rechazo de las unidades que entran a la prueba dinámica, muchos lo dejan hasta el último momento y ya no es posible reparar las fallas, y esto ha ocasionado que los automovilistas no realicen su verificación a tiempo. Informó para Meganoticias, Miguel García. Este sin duda es un tema importante en la cuestión de medio ambiente y contaminación en Salamanca, y bueno, en Salamanca tenemos ya prácticamente tres días, 72 horas con mala calidad del aire, de tipo precontingencia, esta precontingencia que no ha disminuido, y en este mismo sentido, bueno, todos los ciudadanos podemos contribuir a disminuir los índices de contaminación, y es que también en este tema, Juan Ángel Mejía Gómez, director del Instituto Estatal de Ecología, pidió a los gobiernos municipales de los 46 ciudades en esta entidad, que refuercen los operativos para impulsar que los automovilistas verifiquen sus carros. Estamos teniendo más cobertura con los centros de investigación dinámicos para tener una buena respuesta de la ciudadanía. Desde luego, mañana, además del convenio con la Ciudad de México, tenemos otros 23 convenios con municipios adicionales a los que están en el ProAire, tanto en León como en Salamanca, en términos municipios más que van a adoptar medidas para incrementar la verificación vehicular, como a través de los operativos. Y con esta información llegamos a nuestra segunda pausa comercial, no le cambie, regresamos. Al regresar le presentamos a Esteban y deciré... Guanajuato es el primero en el país fuera de las entidades que integran a Megalópolis en firmar un acuerdo para aplicar la verificación vehicular y expedición de los hologramas 0 y 00. El acuerdo firmado por el gobernador Miguel Márquez Márquez y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Marcela Espinosa, beneficia a más de 60.000 automovilistas que viajan de la Ciudad de México. Este reconocimiento de los hologramas ayuda no solo al medio ambiente de la Megalópolis y de Guanajuato, también fortalece los vehículos en materia de educación comercial, salud y turismo. Además, el convenio reconoce los hologramas 0 y 00 emitidos por las tres beneficentros en el municipio de León, Irapuato y Celaya, lo que permite exentar las restricciones a la circulación en el programa Hoy no Circula en la Ciudad de México a los vehículos con plaques guanajuatenses. La medida iniciará en un mes. Con el objetivo de impulsar al ciudadano del medio ambiente, el gobernador Miguel Márquez Márquez firmó convenios de colaboración y coordinación para instrumentar acciones para el mejoramiento de la calidad del aire en 23 municipios, dando un total de 30 participantes en el programa. Este convenio incluye el control y reducción de emisiones de vehículos en circulación, de emisiones por quemas a cielo abierto, regulación y control de emisiones en establecimientos comerciales y de servicio, educación y conciencia ambiental, así como participación ciudadana y fortalecimiento institucional. Con estas acciones, se amplían las acciones ambientales en 30 municipios que ya manejan por aire para prevenir el deterioro de la calidad del aire, beneficiando a 4.9 millones de habitantes con una cobertura en el centro, sur y norte del estado. En el 2016 se otorgaron 14.450 hologramas tipo 0 y 5.700. Esta cifra se incrementará con el cumplimiento de la norma ambiental de la Ciudad de México. Además, aseguras tu tarifa durante todo el año. Visítanos hoy mismo o llámanos y aprovecha la promoción 13x12 de Megacable. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Creo que podemos caminar. ¡Súbete! Si todos respetamos, bien nos llevamos. Oigan, ¿por qué no contratamos Netflix? ¿O cómo se llama? ¿Para qué? Si ya lo tenemos. Megacable Play. Tiene televisión en vivo sin costo. ¿No lo sabían? Tiene miles de películas y series. Y además, HBO Go, ESPN Play, Fox Play y mucho más. ¿Cómo la ven? Megacable Play. Ya lo tienes. Abre la puerta a la manera más cómoda y divertida de comprar y que solo en CJ Grand Shopping puedes encontrar. Sintoniza el canal 108 y podrás obtener en tu primera compra un cupón del 10% de descuento para utilizarlo en la siguiente compra que realices. Este es un beneficio exclusivo para ti que eres suscriptor de Megacable en CJ Grand Shopping. ¿Lo ves aquí? ¡Lo compras aquí! Ya puedes disfrutar de Nick First en Megacable Play. Un servicio para que los chicos disfruten de sus shows preferidos antes de su estreno en la pantalla de Nick. Nuevas series. Nuevos episodios. 80 estrenos al año. Clásicos animados. Las mejores comedias. Los estrenos más esperados. Nick First en Megacable Play. Para que los chicos vean sus programas favoritos antes que nadie. Estamos de regreso. Hoy es viernes y como cada viernes me da mucho gusto presentarle en su regreso a esta pantalla de Meganoticias Salamanca. La sección Un Día en la Vida D. El día de hoy le presentamos a Esteban y de Cire, sin duda una historia importante de pasión y amor por el baile. Hola, mi nombre es Esteban Peña. Yo soy de Cire Cruz y bailamos. Juntos. En mi familia nadie baila ni se dedica para nada a cuestiones artísticas. Todo lo contrario. Yo soy músico principalmente y de ahí salto a lo que fue la danza en la preparatoria. Toda la vida me ha gustado bailar, me ha gustado expresar lo que siento, sin embargo no había encontrado el medio para hacerlo. Se nos cumplió el sueño de ser campeones mundiales, que pues obviamente es la categoría más grande que puede conseguir un bailarín a nivel competición. Si nos imaginábamos poner a Salamanca en alto, nuestro sueño llevando nuestro baile a otros lados, cuando nosotros, lo vuelvo a repetir, no había nada aquí, tuvimos que irnos fuera para capacitarnos, para aprender. Hay demasiada conexión en la bachata, que en otros géneros no se ve tan fácil. En la bachata tiene que haber mucha conexión para que tu pareja te entienda. Vamos al mundial en Miami, agarramos nuestros ahorros, todo, nos vamos a Miami, al World Salsa Summit y para nosotros fue una sorpresa tremenda. Realmente cuando estaban dando los resultados, nosotros no lo esperábamos, estábamos sentados en la mesa, así ya como tristes de no creemos que nos vaya tan bien, cuando de repente dicen nuestro número y nuestro nombre y nosotros así de ¿somos nosotros? Creo que sí. Era luchar y luchar hasta alcanzar lo que tú querías. A veces lo único que falta es arriesgarse, puedes pasar toda tu vida entrenando, trabajando duro, pero no vas a saber si ya estás listo hasta el momento que te arriesgas. Ese era nuestro sueño y creo que los sueños no son nada si no te levantas un día con la decisión de cumplirlo. Lucha por lo que quieres y no te detengas hasta que lo logres. Solamente les diría que nunca dejen de soñar, de verdad que los sueños se hacen realidad si trabajas duro por ello. Si te arriesgas, como ya lo dije, un sueño no es nada o no significa nada si no te levantas y dices lo voy a hacer. Interesante tema de esfuerzo, de dedicación, de pasión. Y sin duda yo me quedo con el mensaje de que hay que atreverse a luchar por los sueños propios porque sin duda se pueden hacer realidad como lo dijo Esteban. Y por supuesto como a diario Esteban y Decide lo llevan a la práctica y este baile que los ha llevado por cientos de lugares a pisar muchos, muchos escenarios. Y bueno, una historia de amor por lo que a uno le gusta. Vámonos ahora al tema de las finanzas. Este viernes 13 de enero la bolsa mexicana de valores cerró con una variación porcentual a la alza de más .26. Lo que ubicó el índice de precios y cotizaciones en las 46.182.43 unidades. Este día el dólar cierra bien y cierra a la compra en 21 pesos cerrados y a la venta en 21 con 80.35 centavos menos que ayer jueves. El euro se cotiza a la compra en 22 pesos con 62 y a la venta en 23 pesos con 16. El precio de barril de petróleo crudo se cotizó este día en los 45 dólares con 99 centavos. Vamos a nuestra tercera y última pausa comercial. No le cambien, hay más. Regresamos con Paulina Gutiérrez y los deportes. Un cambio siempre lleva a otro cambio. Estamos preparados para innovar. Aquí desarrollamos ideas que beneficien a todos. Porque aquí generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Porque todos queremos conservar a nuestra esfera azul, te invitamos a Pensar Verde. Todos podemos ayudar. Solicita tu estado de cuenta electrónico y colabora a Ahorra el Papel. Domicilia tu pago a tu tarjeta de crédito o débito. O si lo deseas, utiliza los centros de cobro más cercanos a ti. Son prácticos y seguros. Con Megacable, piensa verde. Para ti que ya tienes televisión de Megacable, hemos creado un plan perfecto. Un paquete para todos. Internet de banda ancha y telefonía ilimitada por solo 170 pesos más al mes. Su paquete. Porque lo mejor está a la mano de todos. Megacable. La mía sigue siendo nuestra. Mable, teléfono, computadora. Sigue los partidos a cualquier hora. En donde verlos es tu elección. En donde sea, vive la acción. Con el Internet de Megacable disfrutas la Liga del Pacífico en todos tus dispositivos y desde cualquier parte de tu casa. Contrata hasta 20 megas por 270 pesos al mes con dos meses gratis de telefonía ilimitada. En Megacable. Laura Torres Estudio Makeup. Amplias instalaciones para tu comodidad. Contamos con Wi-Fi, atención personalizada, maquillaje profesional con aerógrafo para que luzcas bella y natural por más tiempo. Todo para la salud de tu cabello, tratamientos capilares, cortes, color, peinados. Manejamos horario corrido, haz tu cita. Te esperamos en Ezequiel Ordoñez, número 600, Colonia Bellavista. Ya estamos de regreso, hoy es viernes y para cerrar la semana bien informados, del otro lado de este estudio se encuentra mi compañera Paulina Gutiérrez, con la información más importante del deporte local. Pau, adelante. Gracias, muy muy buenas noches, un gusto saludarte también a todos ustedes en casita, los saludo con mucho gusto. En este fin de semana prácticamente ya es viernes, nos vamos a descansar, pero vámonos con la información deportiva. Y es que seguramente usted ya escuchó que en México por fin será creada la Liga de Fútbol Femenil. En diciembre del año pasado dieron a conocer esta situación. Y bueno, uno de los equipos que estará participando en esta Liga MX son los Toros Querétaro. Estas queretanas estarán el día de mañana en nuestro municipio disputando un partido amistoso. Y además también los dirigentes de dicho equipo pues estarán viendo el talento de las mujeres. El partido que disputarán será mañana a las 2 de la tarde en el Molinito y enfrentarán a un combinado de salmantinas que se llama Salamanca FC Femenil. Vámonos con todos los detalles aquí en Los Deportes. Fútbol, el deporte del hombre. Eso quedó en el pasado y es que con la creación de la Liga MX Femenil, ese mito ha quedado en el olvido. En diciembre del año pasado, Enrique Bonilla dio a conocer la aprobación de la Liga, en la que cientos de mujeres apasionadas al fútbol podrán demostrar sus habilidades con el balón, abriendo así un gran camino para que ellas cumplan su sueño. La primera Liga Femenil de Fútbol en México arrancará en el mes de abril del presente año, con un torneo de Copa, mismo que será el preámbulo para que en el mes de septiembre se ponga en marcha la Liga MX. Dicha Liga se jugará con equipos integrados por féminas de la categoría sub-23, cuatro elementos sub-17 y dos refuerzos libres sin cupo para extranjeras. Uno de los equipos que tendrá participación en esta Liga será Toros Querétaro, equipo que el día de mañana visitará nuestro municipio, donde enfrentará a un combinado llamado Salamanca FC Femenil, el cual está integrado por salmantinas de todas las edades. Este encuentro servirá de preparación para las queretanas, además los dirigentes podrán analizar el talento de las salmantinas e integrar a posibles refuerzos. El juego está pactado a las 2 de la tarde en el Estadio El Molinito y se desarrollará en cuatro tiempos de 30 minutos, con la finalidad de que todas las jugadoras tengan participación. Mega Deportes Importantísimo, sin lugar a duda, la creación de esta Liga Femenil. Ojalá que las jovencitas menores de 23 años la sepan aprovechar, ya que hubiéramos dado nosotras las veteranas por tener en nuestros tiempos mozos una Liga Femenil de esta categoría. Ojalá de verdad la aprovechen, que demuestren sus cualidades y bueno, a las jovencitas que nos están viendo y no tan jovencitas también, que quieran probar suerte o que quieran disputar este partido de fútbol, pues las esperan el día de mañana en punto de la 1.20 en el campo en Molinito, con playera y calcetas blancas y short negro, además de sus espinilleras y sus tachones, para que puedan participar en alguno de los equipos que se armarán, porque como bien lo comentaba en la nota, se harán cuatro tiempos de 30 minutos, con la finalidad de que todas las jovencitas que participen, pues tengan acción, tengan minutos de juego en el campo en el Molinito. Hasta el momento van 30 jovencitas en el Salamanca FC Femenil. Si tú quieres participar, pues preséntate mañana en el campo el Molinito. Así que nosotros la próxima semana le traeremos todos los detalles de este partido amistoso entre todos Querétaro y Salamanca FC Femenil. La Información Deportiva, muchas gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana, yo lo veo el próximo lunes con más de los deportes. Muy, muchas gracias, excelente fin de semana para ti también. Gracias, Pablo, y un excelente fin de semana también para ti, te vemos por aquí el próximo lunes con más del deporte local. Y pasando a más de los temas, el titular del Consejo Directivo de la Cruz Roja en Salamanca dio a conocer que para el mes de febrero egresarán 17 nuevos técnicos en urgencias médicas. Para el mes de febrero egresará una nueva generación de 17 técnicos en urgencias médicas que reforzarán la plantilla de la Delegación de Cruz Roja Salamanca, que actualmente es de 150 personas entre voluntarios, socorristas y personal administrativo. Acaba de pasar en esta semana toda una promoción que se hizo y se hicieron exámenes, exámenes físicos, exámenes psicológicos, conocimientos, y ya se está preparando, o sales y entra otra generación. ¿Qué se hace? Pues se promueve en diversos medios y la gente viene, hay gente que le interesa. Para recibir el curso que acredita como técnico en urgencias médicas, es obligatorio que el aspirante sea estudiante o realice alguna actividad dentro del ámbito laboral. La atención del socorro prehospitalario tiene una serie de habilidades, son médicas y lo prestan técnicos, no son médicos, lo prestan y lo prestan eficientemente. Entonces, en sociedades ricas hay diversas actividades, las deportivas ya sabemos, y luego vienen las becas. Entonces, todavía nuestra sociedad no premia a nuestros jóvenes valiosos, que son generosos y esforzados en servirle a la sociedad, pero por crédito moral y académico ya rinde frutos. El curso, con duración de un año, además de instruir en el socorro prehospitalario, otorga un documento con valor curricular que represente una herramienta para obtener ascensos en materia de seguridad dentro de las empresas. En las imágenes, Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Y es con esta información que llegamos a la parte final de este espacio informativo Meganoticias. Mi nombre es Moisés Mendoza y a nombre de todo el grupo de profesionales que hacemos posible esta transmisión, le damos las gracias. Pásela bien, descanse. A partir de este momento, declaro inaugurado el fin de semana. Disfrute a la familia, descanse, duerma bien, pórtese bien. Buenas noches.